documentales universales sin límites presenta mezcla café con bicarbonato y me lo agradecerás por siempre tus amigos te van a adorar cuando les cuentes todo lo que hace esta grandiosa combinación lo que aprenderás hoy lo querrás compartir con todos si te gustan los temas de salud remedios y recetas suscríbete a este canal y pulsa en la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo para nadie es un secreto que el café es la bebida favorita de millones de personas en el mundo cada día se toman 1.400 millones de tazas esto significa que sólo se toma más agua que esa bebida por esa razón no resulta nada extraño que sea de las más comunes en nuestro diario vivir pero además de tomar una deliciosa taza puedes utilizar el café para otros propósitos y no todos están relacionados con la salud y la cocina el café no sólo es una bebida con aroma agradable que despierta nuestros sentidos nos ejercita para el día a día también es un gran aliado de la belleza y la estética corporal una pequeña taza de café contiene la alegría de la primera cita la serenidad de una mañana dominical y el placer del trabajo realizado en documentales universales sin límites adoramos el café y estamos dispuestos a declarar nuestro amor y respeto por esta bebida aromática y por eso decidimos compartirlo con todos nuestros amigos hazlo tú también quizás no sabías que con el café puedes preparar mascarillas para reafirmar el rostro y combatir las arrugas además de eliminar las manchas en la cara cubrir las canas combatir la piel de naranja y desinflamar las ojeras sí así es el café es uno de los ingredientes más populares en la industria cosmética de hecho sólo basta con que des un vistazo a tus productos de belleza y notarás que muchos de ellos contienen cafeína entonces si hay tantas lociones jabones y cremas que contienen cafeína por qué no mejor usar la cafeína de forma natural no te muevas de tu canal y sigue mirando este vídeo completo porque a continuación te mostraré algunas formas simples de utilizar el café para la celulitis las ojeras y las canas además te daremos una receta especial de café con bicarbonato para las manchas y arrugas no te pierdas los detalles pues bien empecemos número 1 poderoso contra la celulitis el café es uno de los mejores aliados para combatir la celulitis de tus piernas y glúteos sus componentes antioxidantes dilatan los vasos sanguíneos lo que ayuda a tonificar y hacer que la piel luzca sana número 2 despídete de las ojeras si deseas atenuar las ojeras de una manera natural y sin la necesidad de gastar una fortuna en tratamientos y cremas tu mejor opción es el café aplica unas compresas de café que activarán la circulación de la piel y descongestionarán la zona afectada número 3 cubre las canas si quieres cubrir las canas sin la necesidad de asistir al salón de belleza y sin usar productos químicos el café es tu mejor aliado número 4 como exfoliante para el rostro y el cuerpo el café es un excelente foliante natural porque contiene antiinflamatorios aumenta la producción de colágeno y la circulación sanguínea además elimina rápidamente todas las células muertas e impureza de la piel dejando la piel más tersa y radiante y ahora hemos llegado al momento más esperado pasemos de inmediato a conocer la mascarilla con café y bicarbonato que te ayudarás a reafirmar tu rostro siendo esta la mejor opción para las personas que tienen una piel propensa a la aparición de puntos negros la combinación de los ingredientes principales de esta mascarilla limpian a profundidad y eliminan la grasa de la piel además ayudan a disminuir los poros mascarilla de café azúcar miel y aceite de oliva el azúcar es un excelente ingrediente para tus mascarillas naturales ya que elimina todas las células muertas y favorece la regeneración natural por otro lado la cafeína estimula el flujo sanguíneo en tu piel y reduce las zonas rojas e inflamadas ingredientes una cucharada de café instantáneo una cucharada de azúcar una cucharada de bicarbonato de sodio una cucharada pequeña de miel una cucharada pequeña de aceite de oliva preparación mezcla todos los ingredientes en un bol hasta crear una pasta homogénea y ahora aplica en tu rostro y cuello muy limpios haciendo masajes circulares deja reposar la mascarilla hasta que se seque y retira luego con abundante agua por último seca muy bien y aplica tu aceite o crema de preferencia si te gustó esta receta con café tu opinión es muy importante para nosotros si llegaste hasta aquí te pido que escriba mascarilla de café y bicarbonato de sodio en la sección de comentarios para comprobarlo recuerda compartir esta información y suscribirte a documentales universales sin límites subimos vídeos cada semana muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo